Me gusta darle los buenos días en el modo semáforo, así que gracias por darnos esta oportunidad y de inmediato presentamos nuestra noticia en modo rojo. Miren, desde el 24 de abril del 2015 ha llovido mucho, ha salido mucho el sol desde el día en que fue encontrado el cuerpo de Paola al Lanzuasco. Tras ese hallazgo, la familia de Paola, con argumentos demostrables, ha planteado que la libertad de Ambiorix Nepomuceno en esa ocasión se hizo con el contubernio de fiscales y policías como resultado de una operación corrupta. Hoy la Fiscalía de Santiago tiene una segunda oportunidad, tiene una segunda oportunidad para no fallarle a esa familia y al país. Demostrados actos de corrupción en aquel abril no se limitan a la frustración de una justicia tardía, también tienen costos para el Estado, el costo de una extradición, el costo del tiempo que hay que dedicar doblemente a un expediente y a una búsqueda. Pero también tiene una segunda oportunidad, otro expediente. Un expediente que reposa en la Fiscalía de San Francisco de Macorís, donde también Ambiorix Nepomuceno es el principal acusado del crimen contra Fausto Rivera Bobonagua en el 2011. Segundas oportunidades que pueden a esta familia y también a la familia de San Francisco de Macorís como al país, servir de ingrediente para recuperar la confianza perdida. Por muchas razones, la justicia se ve en entredicho en desconfianza de una población que observa, de una población que sufre los casos que de manera agonizante se presentan en los medios de comunicación. Hoy nos despertamos entonces con esa segunda oportunidad viendo la actuación del Ministerio Público. Y atentos a la solicitud de medida de coerción que deberá conocerse hoy en el Palacio de Justicia de Santiago para un expediente tan esperado. Luego de la extradición que se realizara ayer y de la que aquí hemos tenido completa cobertura. Igualmente tendremos cobertura en el día de hoy. Así que atentos. Y así atentos, pasamos a la luz amarilla. En esta luz amarilla quiero hablar de la deuda del gobierno con los trabajadores que desde mayo del 2016 quedaron sin una oportunidad de poder trabajar tras el incendio que consumiera el mercado de la vega. Era el 30 de mayo del 2016, yo estaba en la calle en esos tiempos y recuerdo aquella tragedia porque impactó bastante la ciudad. Una zona en la que por lo menos unos 60 negocios quedaron destrozados. Pero no son 60 negocios, estamos hablando por lo menos del doble o el triple de trabajadores que dependían de todo un entorno comercial en una ciudad en la que las oportunidades de empleo no llueven como si fuera cántaros. Desde eso la espera de una promesa del presidente de la república de recuperar y reinvertir en una vega con un mercado dignificado se ha quedado en el limbo. Se comenzó la estructura, he visitado la estructura. Sin embargo no sabemos por qué ha sido tan difícil completar esa obra. El mandato del gobierno, por lo menos de este periodo, llega casi a su final sin que eso se vea hecho una realidad. Así que al grito de gente que sabe que tienen juego demasiado, nosotros nos unimos. Nos unimos esperando que el gobierno tome en cuenta la vega en un proyecto en el que la familia, no solo de quienes están ahí, sino de la vega completa, ha visto sacrificado un entorno comercial. Las ciudades y más pueblerinas tardan en relanzar la economía que tanto les cuesta. Y si no reciben el apoyo del gobierno tras desgracias como estas, se hace más difícil. La espera ha sido larga, pero ojalá que sea oportuna también la respuesta ahora para encaminar esa promesa empeñada que no ha podido ser asumida. Pasemos a la luz verde. Miren ustedes, la muerte siempre llega en un mal momento, pero de los malos momentos pueden salir cosas buenas. El ambiente político en las últimas horas se vio obligado a deponer sus armas, a dejar descansar la hostilidad de repente. El discurso de odio se silenció y no era Semana Santa. Eso ya se convertía en sí, en un valor para el ambiente estresado por dos enemigos que necesitaban cada día encontrar nuevos elementos para matar la moral de uno o del otro, sin importar el precio. Y de repente, esos dos enemigos se vieron obligados, bueno, o se vieron en la necesidad de abrazarse. La repercusión del abrazo entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández se convirtió en un calmante, por lo menos por algunas horas. Sin dudas, los saludamos. La política dura vuelve a su guerra y con ello también entonces al ritmo que ustedes saben habremos de esperar. Como Leonel Fernández y el presidente Medina han sido los responsables en los últimos meses de echar muchas brasas al fuego, al precio de crear ansias sociales e incertidumbres, solo les pedimos que no se quiten esa ropa. No se quiten esa ropa de la inteligencia emocional, de una batalla política que no sea deshumanizada y que uno desestabilice lo más importante. Hasta aquí, con cariño el semáforo. Continúe con Enfoque Matinal.